Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. El famoso compositor Carlos Lara, quien mantiene una relación sentimental con la cantante Linda, era el padre biológico de Daniela. Ante el pésame del conductor, Rocío Sánchez Azuara se tomó el tiempo para mandarle un mensaje a Pati Chapoy y aclarar que Carlos Lara nunca se hizo cargo de su propia hija, incluso aún sabiendo de la terrible enfermedad que padecía. Quiero comentar, y lo pueden decir públicamente sin ningún problema, y pueden decir que yo lo dije, Carlos Lara nunca se presentó a ver a Daniela. Carlos Lara no dio un solo centavo para los medicamentos de Daniela, mencionó Sánchez Azuara al programa Ventaneando. El papá de mi hija siempre fue José Luis Santiago Cuetos. Él estuvo con ella hasta el final. Hubieron ocasiones que necesitábamos dinero para solventar los gastos de Daniela, que eran procesos carísimos, medicamentos muy caros e internamientos muy, muy prolongados. Se recurrió a Carlos en diferentes ocasiones, y él siempre se negó. Desaparecía, pero como por arte de magia. Carlos Lara Galván no se hizo cargo de Daniela, recordó la conductora. A su vez, Rocío Sánchez contó sobre los intentos de acercamiento de su hija con su padre. Daniela le escribía por WhatsApp, pero nunca le contestaba, y si le llegaba a contestar, pasaban dos, tres semanas para contestarle. Y así como fue clara al hablar de aquel hombre, Rocío Sánchez Azuara también lo fue al referirse a José Luis Santiago Cuetos. José Luis Santiago, a quien dijo, le guarda un profundo cariño y agradecimiento. José Luis Santiago Cuetos es el único padre de mis hijos. Es una persona amada por nosotros, respetada por nosotros, y que sin duda alguna, el término papá es el título de papá que le queda bien cortito, advirtió. Él, hasta el final, estuvo con Dani, siempre apoyándola, siempre al pie del cañón, siempre dándole ánimos, finalizó la presentadora. No olvides suscribirte y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.